La vida en el Rocío 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 ¡Gracias! 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 Silencio… se oye el silencio, silencio, silencio… Silencio… se oye el silencio... y en el odio… Y en el rocío ya no se escucha el cante, ay, pudecío. Se nota la tensión en el ambiente, la cuerda se ha parado de repente. Solo pienso en que llegue la hora de poder agarrarte a tu costero, volver a cantarte blanca paloma. Que tiene tu mirada, que tiene en esos ojos, que alivia mi pesar, que este mundo no sería mi mundo sin él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los botos llenos de arena, los botos llenos de arena, me he despertado y tenía, los botos llenos de arena, sin caminar por las rayas, sin pulsar el río Gema, sin andar entre los pinos, sin cantar en la candela. Dormío, quiero quedarme dormío, en mis sueños los quiero, dormío, 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 quiero que sea libre. Gracias. 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 Viva. Viva! 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 ¡Gracias!